Con Lionel Messi y sin el Dibu Martínez. Once de la FIFA en los premios de Best. La séptima gala de los premios de Best que otorga la FIFA se llevó a cabo en París y, entre otros reconocimientos, eligieron al once ideal, donde se destacó la presencia de Lionel Messi y la ausencia de Dibu Martínez, ganador a mejor arquero del mundo. El premiado no percibe compensación económica, aunque sí se lleva un buen dinero de forma indirecta. Al igual que ocurre con el Balón de Oro que entrega la revista francesa France Football. Los ingresos por publicidad del vencedor se multiplican considerablemente por conseguir el Dibest. Las empresas valoran mucho más a los futbolistas que apadrinan. En definitiva, el ganador del Dibest recibe dinero por el premio, pero de parte de sus sponsors como reconocimiento.